Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar En este video les voy a estar dando un recorrido Por todos los lugares que voy a visitar Mis amores, y continuamos en Alaska Y hoy estamos viendo glaciares Glaciares, es con eso Y hoy estamos viendo glaciares Estamos ahora mismo desde mi balcón Y miren qué bonito el glacia que tengo justo atrás de mí Me encanta, me encanta, me encanta Lo tengo en el balcón de mi cuarto Así que yo siento como que es mío privado ¿Y ustedes creen? Ustedes poniendo los pedacitos de hielo en el mar Al principio cuando yo los vi en el comedor Yo pensaba que eran como olitas Porque ustedes saben que la cresta de la ola Es una espuma blanca Ya que estoy cerquita de ellos Son pedacitos y pedacitos y pedacitos de hielo Qué bonitos se ven Estos se ven como mini icebergs Como ustedes saben Los icebergs pueden hacer mucho daño Sobre todo en las embarcaciones Pero bueno, estos son chiquiticos chiquiticos Así que yo no creo que hagan mucho daño Ahorita escuchamos un estuendo tremendo Como un... Creo que fue un pedazo de hielo Que se desprendió del glaciar Igual me voy a quedar vigilando A ver si veo otro desprendiéndose Y así te lo grabo Mis amores, ya hemos llegado a Sitka, Alaska Y aquí no hay absolutamente nada que hacer Esto está muy aburrido aquí Bueno, el caso es que esto es un pueblito Bien, pero bien chiquitico Esta fue la capital de Rusia, América Como hasta los 1800 por ahí Hasta que la vendieron Por 7 millones y pico de dólares Es la capital de pescar Hubo muchísimo oro en un tiempo Y tienen una pipa de petróleo Que produce 7.2 millones de dólares al día Así que los rusos en esta perdieron Desafortunadamente vendieron a Alaska Y perdieron Y ahora nos vamos a buscar ballenas Estamos locos por ver una ballena Y para enseñárselas a ustedes también También vamos a ver nutrias ¿Y qué más dijeron, Puchi? Y foca Dicen que también vamos a ver foca Así que deseenos suerte Para poder enseñárselas Mis amores, esto está chiquitico Yo tengo miedo Y ya estamos en el bote de Zenos Muchísima suerte Porque tenemos que encontrar Esta ballena Miren las nutrias Qué bonitas Están justo atrás de mí Somos Puchito y yo Mis amores Y estamos en busca de la ballena Sí he podido verla Pero desafortunadamente Ellas están un poquito lejos de nosotros Entonces con la cámara No se han captado bien Les puedo decir Que son gigantes 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 Y son muy lindas Aquí en Zika Nos decidimos por irnos En un barco Para ver la vida marina Ya hemos visto nutrias Hemos visto ballenas Pero bueno Aquí seguimos A ver si les puedo captar Bien una imagen De una ballena Miren allá Mira, mira mucho Ustedes la pueden ver Es que está muy lejos Pero en el ojo humano Yo la veo cerquita Y hasta me da un chín de miedo Aunque ya no nos comen a nosotros Esta isla que está justo Atrás de mí Está protegida Y no podemos poner pie en ella Pero miren qué linda está Es un santuario Para las ballenas ¿Te la viste? ¿Te la viste? ¡La vieron! ¡Ya la pude ver! Vamos a ver Si nos acercamos Un poquito más a ella Viene, viene, viene Está muy bien Está muy bien Sequita ¿Tienes lo, baby? ¿Se habrá visto bien? Ay, cochita Mira qué bella Uy, mira cómo suena Esa ballena Espero que Pucci Esté tomando Unas buenas tomas Porque este lugar Está hermoso 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos encontramos Este botecito Y nos vamos a ir a ver Ballenas Y todo lo que se aparezca Por ahí por el mar Guarda donde ellas comen Así Elan tan lindas que no les妹 Estás listos Siempre Y las plantas Increíble No Mi M Mi Me Mis amores y ya nos vamos de cerca Pero miren que lindo el paisaje que tengo justo atrás de mi Miren este faro que esta aquí Ese faro da tremendo miedo Ustedes se imaginan pasar una noche ahí Muchos de ustedes me han pedido que haga el reto de 24 horas en un cementerio Comenta ahora mismo si ese reto de verdad te gusta A mi me da tremendo miedo Porque yo nada más quería pensar que voy a estar en un cementerio ¡Ay mamá! Les cuento que en esta ciudad tenían 8600 habitantes en el 2010 Y ahora cuando volvieron a hacer el censo en el 2018 Perdieron unos cientos de ciudadanos Y ahora son como 8200 Les comento que aquí nada más que hay 8 semáforos 8 nada más ¡Ay mi madre! Les cuento que solo tienen una autopista y es de 14 millas Aquí tráfico no debe haber ninguno No tienen Starbucks, no tienen software, no tienen nada de comida chatarra Solamente un McDonald's Aquí se come bien fresco el pescado Y yo no sé ustedes qué piensan Pero este vídeo está quedando largo, largo, largo Como del tamaño de un majado Mis amores, estamos en Ketchikan, Alaska Aquí sí está lloviendo un poquito Pero bueno, vamos a un city tour y los llevo conmigo ¡Suscríbete al canal! Déjenme contarles que aquí en Ketchikan llueve 360 días del año Muchísima, muchísima lluvia mis amores Y acá les voy a presentar, miren qué belleza esta Tenemos el águila americana Que es el pájaro nacional de los Estados Unidos Y un dato importante es que esta ave está protegida Por las leyes federales de este país Y si usted mata, si usted le hace algo a uno de estas aves Le pueden dar una multa hasta de 10 mil dólares Dato interesante es que cuando ellas nacen No nacen con su cabecita blanca No es hasta los 5 años que se le pone toda esta área de acá blanquita Estas aves pueden pesar hasta 60 libras Y pueden durar hasta 90 años Miren cuántas hay justo atrás de mí De las cosas que más me han gustado de Ketchikan ha sido su arquitectura Miren estas casitas que lindas están Parecen las casitas de un cuento de hadas Como la de Blancanieves y los 7 enanitos Ustedes me dirán, pero miren qué bonita y pintoresca está Para que me vayan conociendo, mi flor favorita es la margarita ¡Qué linda! Puchi, qué lindas son Un dato interesante Ustedes van viendo estos huequitos que están apareciendo así por las carreteras Pues esos son los huequitos por donde salen los ositos Y aquí les presento la flor del estado de Alaska Que se llama, no me olvides En inglés sería, forget me not Yo la veo como de un color lila o celeste Ustedes me dirán, mírenla justo allá abajito ¡Qué linda! Está súper delicada Mis amores, cuéntenme qué les ha parecido este video Donde les muestro Alaska Express Denle mucho, mucho like Comenten allá abajo si les gusta este tipo de videos Y así yo se los hago en cada lugar que yo vaya Les mando miles, miles, miles de besos Y por favor suscríbete a mi canal que llegaste hasta el final Y llegaste hasta Alaska Así que un beso inmenso y colorín colorado El mundo de Camila desde Alaska Hoy se ha acabado